Si somos muchos en el mundo o somos pocos, es difícil decirlo, es difícil saberlo. Pero que la reducción de la población está dentro, está implícita, a tornillo de la estrategia política a nivel mundial, a nivel global, eso es absolutamente incontestable. Tan incontestable que se les pasa por alto e incluso en algunos discursos lo dicen, como el caso de Kamala Harris, número 2 del gobierno de los Estados Unidos, donde fue el propio gobierno de los Estados Unidos quien tuvo que corregir la administración Biden, diciendo que en lugar de population, quiso decir pollution, incontestable. Dijo población y reducción de la población como una medida para el control del clima. Hay en nada. Solamente hay dos formas de controlar la población y el crecimiento poblacional. O que nazca menos gente o que muera más gente. Y no hay otra. Cada uno que elija pensar lo que desee. Pero esos son sus intereses y ya lo han dejado, por activa y por pasiva, de manifiesto. ¡Gracias!